Técnico en Ingeniería Eléctrica Si quieres estudiar esta carrera, tu mejor opción sin duda es ir a un café padre, ya que cuenta con el equipo y docentes altamente calificados que te ayudan a adquirir las competencias necesarias para enfrentarte al mundo laboral, como lo son montar y dar mantenimiento a instalaciones eléctricas, instalar sistemas solares y de distribución de energía, formular y administrar proyectos eléctricos y lo hacen con la mejor metodología que los caracteriza que es aprender haciendo y tienes la oportunidad de estudiar tu carrera técnica 100% de cabo. No esperes más e inscríbete en el Café Padre. Te esperamos.